Bueno, y nos ocupamos nuevamente de la persona, Fernando Montiel Zabaj, justamente que atacó o intentó gatillar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, sigue la investigación, Sofi, hay novedades, se va avanzando de a poco. Exactamente, bueno, sí, se va avanzando y se van incorporando cada vez más imágenes y también pruebas, todo lo que hace referencia a esta investigación que tiene como protagonistas no solamente a Fernando Zabaj Montiel, sino también a su novia, Brenda Uliarte, que estamos viendo en imágenes. Bueno, una nueva imagen que se ha dado a conocer en las últimas horas tiene que ver con una manifestación el día 27 de agosto, allí a las afueras de la casa, o cercana a la casa de la vicepresidenta, en Recoleta, donde estuvieron, al menos así lo muestra estas imágenes, que es de un canal de televisión, tanto Zabaj Montiel como su pareja, Brenda Uliarte, a metros de Axel Kicillof. Estas son las imágenes que están circulando en estas últimas horas, en donde se los ve muy cercanos a ellos, al gobernador Kicillof, y bueno, también ha generado la alerta, ¿no?, en cuanto a hipótesis en de qué podría haber pasado. Lo que pasa es que no se sabe. O con qué intenciones. Claro, no se sabe si era, porque quizás, no sé, militaban en el mismo lugar, o estaban allí justamente haciendo esa actividad, o no. Entonces, bueno, por supuesto, está todo esto en investigación, y justamente están puestos los ojos, y sobre todo en este teléfono, ¿no?, que esto es la única información que se conoce después de conocerse, valga la redundancia, de que se había desbloqueado el celular de Brenda Uliarte. Exactamente, también se está investigando, pero bueno, en referencia a las imágenes, ya te cuento acerca del celular, en referencia a estas imágenes que estamos mencionando, se lo puede observar, ahí estamos viendo la imagen de Zabaj Montiel, con un barbijo blanco, cuando Kicillof bajaba de un auto y saludaba a la militancia que estaba frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ese día, justamente, militantes se habían convocado a movilizarse allí, en la esquina de Juncal y Uruguay, en medio de, recordemos este día, que había una puja bastante tensa por parte de, ay, se me fue, de Larreta, ¿no?, que había, había... Horacio Rodríguez Larreta. Claro, Horacio Rodríguez Larreta, que había colocado vallas a los alrededores de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, y esto había generado también un malestar por parte de los militantes. Y es esta la imagen que aportó, bueno, un canal de Buenos Aires, C5N. Que marcan los copitos. Que ahí muestran, exactamente. La presencia de Montiel allí. Esta imagen... De Zabaj Montiel, le doy vuelta el apellido. Sí, bueno, ya está incorporado en el expediente que lleva adelante la investigación, María Eugenia Capuchetti. En cuanto al celular, me hacías referencia, bueno, se encontró en el celular de Brenda Uliarte una carpeta segura. Recordemos que ella, cuando le solicitaron, diríamos, el desbloqueo del celular, ella se negó a realizarlo, y sin embargo, se pudo lograr ingresar igual a lo que es la memoria interna de este dispositivo, y allí se encontró una carpeta segura. Hasta el momento no ha trascendido qué información tiene esa carpeta segura, pero la verdad es que es motivo de investigación que se están analizando por estas horas. Obviamente que se está cada vez complicando la situación para ambos, sobre todo por la cantidad de pruebas que han sido incorporadas al expediente. Por otro lado, el padre de Brenda Uliarte también hizo referencia a que es una persona que es inmadura y... Sí, que tiene un retraso madurativo, eso fue lo que dice el padre y quiere que la declaren inimputable. Eso es lo que él pretende y va a ir por esa línea también de defensa el padre de Brenda Uliarte. Gracias, Sofí. Gracias, Sofí. Gracias, Sofí. Gracias, Sofí. Gracias. Gracias, Sofí.